Yeah, rose gold, rock stars I'm a top star, humble I got the moonlight Baby, split, Gucci snow Sexy bitch, you can go Tengo el drip, puto flow Tu bikini lila, luce con el sol Gimme, gimme love, can you hate us, love me? Baby, we just love me Tengo mucho flow, aterrizo en un OVNI Todo el mundo me vio y yo paseo de ahí Dobla, dobla, dobla rodilla y dale hasta abajo Mira como Dios te trajo, esta mojadita con el bajo Sienta la humedad, pero siento abajo Tu cuerpo me tiene honey, loco como Ricky Murray Tú me tienes a punto de morir Chori, estoy comiendo hasta Skittles en el desayuno Yo estoy bien, yo brillo como ninguno Y tú estás en Mars como Bruno Yeah, you know That way Sherry Diego directo por la highway Y sin dinero En la cama yo soy su sensei Pero yo soy el único cabrón que la hace venir Chica 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 ch Baby, baby, just love me Tengo mucho flow, aterrizo en un ovni Eh, y yo pasé y no te vi Dobla, dobla, dobla rodilla y dale hasta abajo Mira como Dios te trajo, esta mojadita con el bajo Siente la humedad pero siento abajo Tu cuerpo me tiene a mí, loco como Ricky Murray Tú me tienes puño a nadie